y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a darle solución al problema de windows update con el código 0x800703f9 en windows 10 y windows 11 y primero que nada pues bueno vamos a ir al menú de inicio vamos a escribir cmd o símbolo del sistema clic derecho ejecutar como administrador si no sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y bueno yo aquí por motivos del tutorial tengo la pantalla un poco más grande y vamos a colocar el comando de fsc que es correspondiente al system file checker la diagonal o slash y darle scan no y darle un enter esperamos unos momentos esto pues va a tardar dependiendo de la velocidad de lectura de escritura de tu equipo en la cantidad de disco duro que tengas y pues en general de tu conexión a internet lo que hace básicamente es reemplazar sustituir y solucionar la mayor parte de errores que se encuentren dentro de la carpeta system 32 ya que es el directorio que viene por defecto al momento de abrir el cmd y pues bueno se conecta a internet descarga los archivos los actualiza y pues ya queda funcionando internamente vamos a esperar unos momentos vamos a ocupar un segundo comando también antes de esto decir que es muy importante que no tengan actualizaciones a atoradas es decir que aquí en el botón de apagado no tengan un puntito amarillo ese puntito amarillo quiere decir que necesitan reiniciar para instalar la actualización muy probablemente se haya quedado a la mitad y por ende pues nos marca este error porque no no terminó ese proceso vamos a esperar unos momentos en la descripción del vídeo les voy a dejar un segundo comando y vamos a copiarlo y aquí ahorita que termine esperen unos momentos ahí tenemos 100% vamos a darle en la barra de título editar y pegar esto hace referencia al dism o servicio de deployment image y bueno es básicamente lo mismo solo que de una manera un poquito más es forzada aquí se conecta a internet limpia la imagen y restaura el sistema prácticamente eso es a lo que se refiere y bueno aquí también vamos a tener una barra de progreso cabe destacar que todo esto la velocidad sobre todo depende de qué tan dañado esté tu sistema entonces si si es un sistema limpio si es un sistema que no tiene tantos programas instalados pues va a tardar menos en analizar y pues todo lo va a hacer más rápido también como recomendación cierren todos los programas que tengan en su equipo y dejen únicamente lo que es el símbolo del sistema para que todos los recursos de su equipo estén apuntando hacia acá y pues nada vamos a seguir esperando y pues nada vamos a seguir esperando ahí está y para poder aplicar los cambios simplemente reiniciamos el equipo vamos aquí y le damos en reiniciar y ya lo único que queda es iniciar sesión y sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscribanse comenten activen la campanita de notificaciones cualquier duda sugerencia o comentario me dejan allá abajito y en cuanto pueda les respondo bye bye